Hey que tal chicos como estan soy Steven Kodachi y bueno pues este video lo quise hacer para desearles una feliz noche de viernes y pues nada hoy estuve en la medición de una marca de ropa de la cual voy a hacer imagen espero pues que esten muy pendientes del programa porque ya muchos se han dado cuenta de que les estoy hablando les estoy hablando de las bar city jackets unas chaquetas que se usan más que todo en estados unidos en los colegios y bueno es una moda que viene muy fuerte ahora para el país y aquí estoy con mi cacho de emo pero es porque me acabo de bañar entonces tengo el cabello mojado y bueno nada pues un feliz viernes noche de viernes de lluvia en medellín y pues nada espero que estén muy bien y no se pierdan flash tv colombia que vienen cosas muy buenas para el programa chao chau 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 Gracias.